El origen del universo según los aztecas. En el principio de los tiempos habían cinco soles, cada uno regido por una deidad específica, habitado por una raza distinta y devastado por un fenómeno natural distinto. Cada vez que un fenómeno natural de estos azotaba uno de los mundos, los hombres como raza desaparecían y renacían más tarde. Según los aztecas, nosotros vivimos en el quinto sol, y este será acabado por un terremoto. El primer sol. Tezcatilpoca fue el primer en dar luz al mundo, mientras que el resto de los dioses crearon a los gigantes. Tezcatilpoca fue sol por 676 años, hasta que Quetzalcóatl lo golpeó con un gran bastón y lo mandó al agua, donde este salió convertido en un jaguar y devoró a todos los gigantes, y el mundo desapareció a causa de los temblores. Segundo sol. Quetzalcóatl fue el segundo sol, y ese mundo era habitado por los hombres mono. Quetzalcóatl dejó de ser sol cuando fue derribado por Tezcatilpoca, y un fuerte viento se lo llevó, al igual que a los hombres mono. Tercer sol. Después de la caída de Quetzalcóatl, los dioses pusieron a Tlaloc como el nuevo sol que duró 363 años, hasta que Quetzalcóatl provocó una lluvia de fuego que hizo arder todo. A este acto solo sobrevivió una pareja que huyó y se ocultaron en una cueva. Cuarto sol. El cuarto sol fue Chachyutlicoe, pero intensas y continuas lluvias causaron inundaciones, y los hombres fueron convertidos en todas las especies de peces que hay hoy en día. Las intensas lluvias no cesaban, razón por la que los cielis se derrumbaron cayeron sobre el Tlaltitpac. Quinto sol. Los dioses estaban arrepentidos, las tinieblas gobernaban el mundo y por ello los cuatro dioses se reunieron para crear más hombres para poblar el nuevo mundo. Según el mito, Quetzalcóatl debía de ir a Mictlán para recuperar los huesos de los hombres que habían muerto en la última era. Mictlán Tecudli era el gobernante de Mictlán, y cuando Quetzalcóatl llegó, le pidió que desfilara alrededor de su trono soplando de una concha que le otorgó a Quetzalcóatl, este último vio aquello como una trampa y comenzó a correr, el gobernante del Mictlán ordenó construir un pozo en el camino por donde huía Quetzalcóatl con los huesos, este cayó y los huesos se rompieron. Eventualmente Quetzalcóatl escapó, con los huesos que se habían roto cuando cayó en el pozo, y llevó estos a los dioses y Quetzalcóatl los roció con su sangre, así restaurando la vida y la humanidad, y creando el nuevo mundo.